Conferencia dictada por el Venerable Maestro Samael Aumbeor en la Facultad de Geología de la Universidad de San Luis Potosí, Estado de San Luis, en la República de México, el día 19 de mayo de 1976. Para que inocengan la cualidad a ustedes, a lo que nos llevamos a dar una misma con pareja. Conpasos, conplones para que en los jóvenes. Pero me encontré con la sorpresa, este señor que el día a ver a mí es que a uno de los maestros más grandes de la nuestra. algo así como 5 millones de personas que han tenido su camino han oído sus palabras y han quedado maravilladas con sus conceptos vamos a escuchar nosotros a este gran maestro que viene con una doctrina muy de época y de mucha trascendencia con nosotros el maestro San Marés a un mejor amigos asesor de esta doctrina que fue anunciada aquí por nuestro amigo se llama Nóstico aquí en nuestro país en México tenemos nosotros una asociación de estudios gnósticos antropológicos y culturales a mí me ha cabido el alto honor de enseñar la doctrina en todo nuestro país México yo soy de Cotica Michoacán he vivido más que todo además que en ningún otro lugar en el Distrito Federal he viajado también por algunos lugares fuera de nuestro país llevando la doctrina y tenemos ya unos 5 millones de personas en toda la América dejando este preámbulo entraremos en materia de sexología trascendental ciertamente podemos estudiar la sexología desde dos ángulos completamente diferentes en uno desde el punto de vista meramente oficial tal como se enseña en la Universidad de Medicina etcétera el otro desde el punto de vista gnóstico voy a afrontar la sexología a la luz del gnosticismo universal ante todo Gnosis significa conocimiento la palabra Gnosis entra también en la ciencia y oficial Diagnosis por ejemplo Diagnóstico ven ustedes la Gnosis ahí en la etimología en todo caso las corrientes gnósticas definicizadas conocen a fondo la sexología en nombre de la verdad debo decirle que el Sigmund Freud con sus psicoanálisis inició una época de transformaciones extraordinarias en el campo de la sexología Sigmund Freud produjo una innovación dentro del terreno de la medicina y eso lo saben todos los que han estudiado a Freud Adler fue ciertamente uno de sus mejores discípulos discípulo de él también fue Jung y muchos otros psicólogos psicoanalistas y parapsicólogos el sexo en sí es el centro de gravedad de todas las actividades humanas alrededor del centro giran todos los aspectos sociales de la vida veamos por ejemplo un baile una fiesta alrededor del sexo gira toda la fiesta en un café gira todo alrededor del sexo hoy en día el sexo comienza a ser estudiado o a ser estudiado por algunos sabios con propósitos trascendentales desafortunadamente y es verdad abunda mucho la pornografía se desvía el sexo hacia actividades meramente sensuales hay varias clases de sexo existe el sexo normal común y corriente existe el infrasexo y existe el suprasexo ¿qué se entiende por sexualidad normal? entiéndese por sexualidad normal la actividad sexual conducente pues a la reproducción de la especie la infrasexualidad es diferente y hay dos clases de infrasexuales en materia de cábala por ejemplo se dice que Adán tenía dos esposas Lilith y Najepah Lilith representa una de las esferas infrasexuales encontramos en ella los pedreristas los homosexuales las lesbianas etcétera 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 y del lado de Najemah encontramos nosotros los abusadores del sexo pornográfico aquellos que se entregan de lleno pues a la lujuria sin frenos de ninguna especie ni control alguno son dos esferas de la infrasexualidad así pues el sexo normal repito conduce a la reproducción de la especie en cuanto al goce sexual en sí mismo es un goce legítimo del hombre quienes consideran el goce sexual como un pecado quienes lo califican con algún tabú o quienes tienen la tendencia a considerarlo motivo de vergüenza disimulo etcétera están totalmente equivocados el goce sexual repito es un goce legítimo del hombre en ninguna de ninguna manera podría ser despreciado o subestimado o calificado como tabú se tiene derecho por naturaleza al goce sexual pero pasemos ahora al suprasexo a la suprasexualidad incuestionablemente la suprasexualidad es para los genios para los hombres trascendentales para las mujeres inefables etcétera suprasexuales fueron un Jesús de Nazaret un Buda un Hermes Trismegisto un Mahoma un Lao Tse en China un Quetzalcóatl para nosotros los mexicanos un Pitágoras etcétera todos podríamos entrar en el reino de la suprasexualidad en pero digo para entrar en el reino de lo suprasexual en la esfera de la suprasexualidad se requiere primero que todo el sexo normal el infrasexual por ejemplo lesbianas homosexuales pederistas masturbadores no está preparado para entrar en el reino de la suprasexualidad el infrasexual debe primero que todos si es que quiere regenerarse empezar por lograr la sexualidad normal una vez lograda se puede de lleno entrar en el camino de lo suprasexual es difícil para los homosexuales y para las lesbianas que pertenecen a la esfera de lo infrasexual la regeneración hace poco vino a visitarme un sujeto homosexual venía de su país Honduras tal hombre posee una cultura intelectual bastante alta se entusiasmó mucho por las ideas revolucionarias de la sexología tales como las preconiza el gnostiquismo universal y hablándome con franqueza me contó su trágica historia de homosexuales sin embargo me manifestó el deseo de regenerarse de entrar en el terreno de la sexualidad normal y después posteriormente meterse por el camino suprasexual a mí no le dije no le queda a usted más remedio que adquirir la sexualidad normal usted es un apelinao pues habrá de empezar primero por conseguirse una mujer contígase la mujer primero que todo cásese regenérese adquiera la sexualidad normal pues va a ser un hombre normal y el día que usted sea un hombre normal el día que le gusten las hembras de verdad verdad entonces estará preparado para entrar en el terreno de la suprasexualidad antes no es posible hoy por hoy usted va por el camino de la degeneración usted es un degenerado bueno no se ofendió el hombre francamente yo tenía la razón dijo que se iba a conseguir una mujer que se iba a casar que iba verdaderamente a tratar de volverse el sexo normal porque él deseaba algún día estar en las esferas trascendentales de lo suprasexual ojalá que el amigo se regenere ojalá en otra ocasión vino a mí una lesbiana me dijo que quería que le aconsejara que francamente a ella le encantaban las mismas mujeres que estaba en un problema gravísimo y ella gastaba mucho dinero en cierta dama que había por ahí pero que esa dama pues le estaba poniendo cuernos como decimos lo cierto es que andaba la tal la dama de sus anemos por la calle con otras damas claro la provocaba a fe y sufría a aquella lesbiana como si fuera un hombre exactamente lloraba y suplicaba y me pedía consejos como si fuera un hombre entre paréntesis era una vieja horrible no se los niego a ustedes yo no pude menos que mirarla con un terrible asco bueno le di unos cuantos consejos le dije que lo mejor era que se regenerara que se consiguiera un hombre que estaba por el camino de la sexualidad normal etc no sé si aquella pobre vieja se hablaba muy regenerado no parecía tener muchas ganas de regenerarse pues estaba demasiado celosa celosa con otra por su dama celosa con otras damas que acompañaban a sus damas parecía todo un macho ni más ni menos vean ustedes qué horrible es el camino de la degeneración el camino infrasexual pero no solamente son infrasexuales en verdad no son las lesbianas los homosexuales los masturbadores o pederistas no infrasexuales son también los abusadores del sexo esos que hoy tienen que a cada instante y a cada segundo están cambiando de dama esos que copulan hasta 10 y 15 veces diarias que los hay yo los conozco sujetos así indudablemente esos son degenerados también infrasexuales aunque se creen muy machos pero de machos lo que tienen es que están degenerados entremos entremos ahora en el camino pues de la sexualidad normal la sexualidad normal en sí es hermosa se une el hombre a su mujer se aman reproducen su especie viven una vida mesurada etcétera viven eso sí de acuerdo con los intereses de la naturaleza de acuerdo con la economía de la naturaleza cada uno de nosotros es una maquinita y eso no lo podemos negar se capta determinados tipos y subtipos de energía cósmica cada maquinita es decir cada uno de nosotros después de captar esos tipos de energía cósmica o universal las transforma a tales energías automáticamente subconscientemente y las retransmite a las capas anteriores de la tierra así que la tierra es un organismo vivo un organismo que vive de nosotros no quiero decirles a ustedes que las plantas no cumplan igual función claro que cada planta según su especie capta tales o cuales tipos de vibración cósmica que luego transforma y retransmite a las capas anteriores de la tierra en cuanto a los organismos de los animales sucede lo mismo ellos captan tales o cuales tipos de energía que transforman y retransmiten a las capas anteriores del organismo planetario por tal la tierra es un organismo vivo nosotros nos reproducimos incesantemente con la sexualidad normal eso es necesario para la economía de la naturaleza además el goce sexual es un goce legítimo del hombre no es un crimen no es un delito como suponen muchos mojigazos muchos ventecatos muchos piecitas etcétera pero hoy por hoy nosotros con nuestra sexualidad normal vivimos de acuerdo con los intereses económicos de la naturaleza otra cosa es la suprasexualidad esto es definitivo estar en el terreno suprasexual es entrar ya en el camino de las transformaciones extraordinarias Federico Nietzsche en su obra así hablaba Zaratustra habla francamente del superhombre dice ha llegado la hora del superhombre el hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el superhombre un peligroso paso en el camino un peligroso mirar atrás todo en él es peligroso ha llegado la hora del superhombre bueno Zitler interpretó a Nietzsche a su modo durante la segunda guerra mundial hasta el más insignificante policía alemán era un superhombre nadie se sentía así Zitler en la época de Hitler en alemán todos eran superhombres parece que Zitler aunque con muy buenas intenciones no supo interpretar a Nietzsche yo creo en el superhombre francamente se los manifiesta a ustedes pero me parece que Zitler derró el cabrido se puede llegar a la estatura del superhombre más eso solamente es posible mediante la transmutación de las energías sexuales y esto pertenece al terreno de lo supra-sexual en todo caso en el ser humano hay cinco centros fundamentales primero que todo el intelectual que es el que más utilizan todos ustedes para el estudio es posible segundo el emocional tercero el motor es parte superior de la espina dorsal en cuanto al emocional lo tenemos en el corazón cuarto el centro instintivo está en la base inferior de la espina dorsal y sexto pues propiamente dicho el sexual repito para que ustedes puedan grabar mejor intelectual emocional motor instintivo sexual cinco centros pese a que me conté uno más que me paso la medida total de estos cinco centros son fundamentales para todas las actividades humanas en cuanto al sexual propiamente dicho quiero decirles que es el centro pues alrededor del cual giran todas las actividades humanas el pensamiento aparentemente es muy rápido pero desgraciadamente es muy inmenso si ustedes van manejando un carro por ejemplo y de pronto en un momento del peligro se ponen a avisar si deben hacer esto o aquello adelantarse o atrasar o retroceder quebrar a la derecha quebrar a la izquierda pues vienen a chocar y a tener una catástrofe el centro motor es más rápido uno cuando va manejando un carro no tiene mucho no tiene mucho tiempo para pensar actúa y velozmente y ya y sale despacio pero si en ese momento el pensamiento nos trabara pues chocaríamos cuando esta especie va uno manejando un automóvil y resulta que en un momento dado queda indeciso hacia la derecha hacia la izquierda y mientras tanto un fracaso de manera que es muy lento el centro del pensamiento más rápido es el centro del movimiento el centro motor el emocional también es un centro rápido pero no hay centro más rápido que el centro sexual uno como hombre ve una mujer y en milésimas de segundo sabe uno si se complementa con uno o no si es exactamente está de acuerdo con la onda que nos lleva o no pero esa es cuestión de milésimas de segundo ustedes como jóvenes lo saben ustedes encuentran frente a frente con una muchacha distintivamente instantáneamente saben si está de acuerdo con la onda de ustedes no es que es rapidísimo de manera que es un centro que permite recescar con actividad con rapidez inaudita pues al otro polo es el centro más veloz que nosotros poseemos pero entremos en factores un poco más detenidos muchas veces un hombre vive feliz con su mujer y él sin embargo nota que algo le falta ciertamente puede suceder que con la mujer que uno esté no se sienta completo de eso puede ser que ella llene las actividades del centro emocional posiblemente pero tal vez no se complementa con uno mentalmente o tal vez sexualmente no se complemente con uno y al encontrar uno por ahí otra dama puede suceder que esta otra sí se complemente con uno y entonces viene eso que se llama adulterio no vengo a estar que alabar el adulterio en cierta ocasión por ahí había una sala donde varias adultas estaban dándole al vidrio y una de ellas de pronto embriagada de vino dijo vive el adulterio era una dama muy hermosa entre parentes no yo no vengo a hacer alabanzas del adulterio porque eso sería absurdo pero sí veo las causas del adulterio muchas veces uno de las parejas no consiste complementarse en los cinco centros totalmente con el otro entonces posiblemente solamente quien posiblemente encuentre complementación con la otra persona y ahí deriva eso que se llama adulterio supongamos que emocionalmente un hombre se complementa con una mujer pero sexualmente no puede hacer caso que encuentre una dama con la que se complemente sexualmente supongamos que un hombre se complementa con una mujer mentalmente pero emocionalmente no puede darse el caso de que encuentre una dama con la que venga a complementarse emocionalmente puede suceder que en el mundo de los hábitos no se complemente un hombre con su mujer puede suceder que encuentre también en el mundo de los hábitos relacionado con el centro motor otra mujer con la que sí se complemente con la que tenga habilidad es esa causa intrínseca de tantos y tantísimos adulterios que dan origen pues a los divorcios como les digo no vengo a lavar el adulterio porque sería absurdo ni estoy de acuerdo con aquella dama que gritaba en célebre orgía ¡VIVA EL ADULTERIO! no, yo no estoy de acuerdo con eso mis amigos únicamente aquí con ustedes en compañerismo estamos estudiando las cosas la cuestión sexual y no podríamos dejar de pasar por alto esta cuestión del adulterio yo creo que lo mejor para uno como hombre es encontrar una mujer que se complemente con uno en lo intelectual en lo emocional en el centro motor o mundo de los hábitos en el centro de los distintos y en el sexo es decir la pareja ideal la pareja perfecta y creo a su vez también que lo ideal para una mujer sería encontrar un hombre con el que se complementara totalmente entonces habría verdadera felicidad felicidad otro de los motivos graves como para que no pueda existir felicidad es la cuestión de los temperamentos un hombre de temperamento ardiente es imposible que pueda ser feliz con una mujer que parezca una mole en el hielo sencillamente no el hecho mismo de tener que ir a besarla y en el momento del beso se encuentra con que ella no tiene ganas de besos eso es gravísimo ahora que iríamos durante la copula en el momento de copular una mujer helada acuerden a ustedes de si no de aquel libro que se titula Siloé el egipcio le lo dieron en películas resulta que allí había un lugar de momificación en Egipto como existían varios lugares lugares de inundicia donde les arreglaban cadáveres para momificarlos y no sé quienes trabajaban en ese lugar de momificación pues olían a inmundo por lo que quiera que pasaban ninguna mujer no estaba de esa clase de hombres que volían tan feos y claro olían a podredumbre metidos entre la podredumbre ¿saben ustedes lo que hacían esa clase de momificadores? copulaban con los cadáveres de las épocas que traían a ellos les parecía a ustedes muy agradable ¿no? popular con difuntas eso sucedía en Egipto pues bien ¿qué dirían ustedes de un hombre de temperamento ardiente tenerte popular con una mujer de hielo con un cadáver? eso resulta espalzosamente horrible también es muy cierto y de toda verdad que existe el temperamento digamos vivioso gente pesada torta una mujer por ejemplo de carácter pesado torta y sismodiagnense de ninguna clase de sin querer oscáptilas a la pena no mítico es imposible que pueda entenderse con un hombre de temperamento nervioso por ejemplo imposible o uno es imposible también que un hombre de temperamento nervioso pueda entenderse con una mujer completamente ardiente así que la cuestión de los temperamentos es muy importante no solamente se necesita que haya correlaciones entre los distintos centros de la máquina orgánica intelecto emoción movimiento distinto texto sino que haya temperamentos afines sólo aquí habiendo temperamentos afines y perfecta interrelación entre los centros de la máquina pues entonces puede haber una auténtica afindad lo cual daría felicidad sin embargo estoy hablando desde hasta ahora de sexualidad normal suprasexualidad suprasexualidad es diferente mis amigos para entrar en el terreno de la suprasexualidad se requiere ante todo saber transmutar la energía creadora pero debemos pensar en el sexo no solamente como cuestión fisiológica hay saberse que en el sexo existe energía al fin y al cabo Einstein dijo energía es igual a masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado también dijo la energía se transforma en masa la masa se transforma en energía ¿es posible transformar la masa en energía? claro está que sí ven ustedes un pozo de agua en el camino la carretera por el calor del sol se va evaporando esa agua que por último se convierte en nubes y en última síntesis en energía en rayos y en truenos en nubes rayos y truenos todas las aguas y los mares y los ríos se convierten en nubes y por último en rayos y los monstruos es decir energía lo mismo sucede con el en-semin que se entiende por en-semin la entidad del semen es decir el esperma sagrado hoy se tiene la tendencia a considerar el esperma como semente una sustancia que secreta nuestras glándulas endocrinas sexuales la palabra sagrado acomodada al esperma parece como fuera de onda sin embargo si ustedes estudian cuidadosamente el psicoanálisis del psicoanálisis de sigmo Freud verán que verán que él dice lo siguiente dice que las religiones en última síntesis tienen origen sexual yo estoy yo estoy de acuerdo con Freud en el ejercicio si ustedes están de acuerdo bien si no están bien yo por mi parte aquí estoy cuando uno mira las religiones de los indígenas por ejemplo las religiones de las distintas tribus de Indo-América o de África o de África o de África puede ver claro puede digamos evidenciar en forma directa y posible de que todas esas religiones en todos esos cultos hay una mezcla de lo sexual con lo místico es decir de lo religioso con lo erótico esta clase de templos los ángeles dioses y dioses allí en posturas de tipo erótico popular y lo más interesante es que estas posturas son sagradas en la tierra de los Vedas están debidamente clasificadas y en una o en otra forma lo ayudan maravillosamente con Eros en la erótica a lo prohíano o a lo meramente digamos lucurioso pero cual human también encreta grandes profesiones por ejemplo en que las sacerdotisas iban con falos enormes de madera y de madera entonces el falos no era considerado de la forma vulgar como hoy lo hacemos sino que se le rendía un verdadero culto también se rendía culto al yónimo es decir al órgano sexual femenino no hay duda de que la lancia aquella con la que se dice que el ojino vivió el costado del Cristo no es sino una viva representación del pan no hay duda también de que la copa cáliz o el santo grial como dicen por el cual pelearon todos los caballeros de la edad media cuando salieron para la tierra santa durante la época de las cruzadas eucarísticas representa al yónimo femenino al eterno femenino por cierto que los caballeros de la edad media andaban buscando ese cáliz en que debió Cristo la última cena símbolo del yónimo jamás lo encontraron es obvio pero como recuerdo de aquella época y de la búsqueda del santo grial y de la pelea contra los moros quedó la copa esta de las olimpiadas copa que se entrega a los vencedores en los juegos orínticos tiene ese origen esa copa no olviden se representa siempre al peón es decir al órgano sexual femenino así pues en el terreno de lo suprasexual el cáliz y la lanza son sagrados el esperma es sagrado porque en el esperma está contenida nuestra propia personalidad los alquimistas medioevales veían en el esperma al vitriolo por cierto que esas palabras se descomponen así visita el interior en interran rectificatur in venia ocultum lapis visita el interior de nuestra tierra que rectificando encontrarás la piedra oculta pero a qué piedra se referirían precisamente los alquimistas medievales a la famosa piedra filosofal tal piedra hay que fabricarla y no hay duda de que existen fórmulas para la fabricación yo creo en la piedra filosofal pero hay que fabricarla mediante el esperma sagrado y sus transmutaciones es posible lograr la piedra filosofal la transmutación de la libido sexual convertir el esperma en energía es posible cuando se conocen las claves lo importante es conocer las claves si con el en séminis podemos nosotros dar vida a un hijo si con el en séminis podemos reproducir la especie si con el en séminis podemos llenar de millones de seres humanos un mundo es cierto y de toda verdad que con el en séminis es decir con la entidad del séminis podemos darnos vida a sí mismos y convertirnos en verdadero superhombre en el sentido más completo de la palabra ahora bien lo importante sería lograr la transmutación de la libido sexual mediante la transmutación logramos cerebrizar el sémin y seminizar el cerebro se hace necesario seminizar el cerebro señores porque es muy sabido por los hombres de ciencia actual que no todas las áreas del cerebro actualmente están trabajando se sabe hoy en día en medicina de que sólo una mínima parte de nuestro cerebro está actualmente ejerciendo sus funciones incuestionablemente tenemos mucho azar y muchas partes del cerebro inactivado si con el poquito de cerebro que está activo hemos logrado crear cohetes atómicos que viajan a la luna hemos logrado crear la bomba atómica con la que se destruyeron ciudades como Hiroshima y Nagasaki hemos conseguido nosotros aviones supersónicos que viajan a una velocidad extraordinaria que tal si nosotros regeneráramos el cerebro si pusiéramos en actividad todas las partes del cerebro si la totalidad de la masa encefálica trabajara entonces tenemos podríamos transformar este mundo a cambiarlo a hacerlo maravilloso pero hay que regenerarlo hay que seminizarlo cerebrizar el cerebro y seminizar el cerebro es ahí la clave es posible seminizar el cerebro los grandes músicos de antaño un Beethoven por ejemplo un Mozart un Chopin o un Litz fueron hombres que tuvieron el cerebro muy seminizado hombres que dieron a su cerebro capacidades extraordinarias que utilizaron el mayor porcentaje de las áreas cerebrales sin embargo hoy en día la cosa es muy diferente el cerebro humano se ha degenerado de marciazo y no nos damos cuenta de ello si estamos en medio de una pachanga contentos si estamos de acuerdo con la última onda si estamos en pleno rock and roll y de pronto alguien quita el disco y pone la novena sinfonía de Beethoven ¿cómo se sentirían ustedes? ¿estamos seguros de que ustedes continuarían en la pachanga? ¿qué harían ustedes? claro ustedes no irían a insultar al señor de la casa naturalmente no pero muy decentemente se retirarían ¿verdad? ¿por qué? en la edad media por ejemplo cuando el cerebro todavía no se había degenerado tanto como ahora la cosa era distinta se bailaba puro se bailaba con paz fue puro valeta con paz de la música clásica en plena comida estaban los músicos haciendo vibrar las más deliciosas sinfonías de moda estaba Beethoven y Mozart Chopin y Litz en la edad media señores pero ahora no estamos en la edad media que ahora nos salen con una música de esas en plena pachaca sencillamente nos despedimos y ¡vamos! ¡vamos! ¡claro! ¿por qué? porque nos aburrimos y por qué nos aburrimos somos analíticos aquí estamos para analizar sencillamente porque el cerebro está degenerado ya hay ciertas áreas que ya no pueden apreciar la buena música y por qué se ha degenerado el cerebro se ha degenerado sencillamente porque nosotros durante varios siglos hemos estado extrayendo de nuestro organismo la entidad del semen no la hemos extraído únicamente para dar vida a nuevas criaturas no la hemos extraído porque nos ha gustado es un gran placer eso es todo por eso nos hemos dado gusto en la lujuria en los hechos de placer gozando a lo lindo pero el paganín ha sido el cerebro ese es el que ha tenido que pagar el pato ahora sucede que muchas áreas no están trabajando es posible sí regenerarlo pero para regenerarlo hay que transmitir la entidad del semen convertirla en energía sólo así podríamos celebrizar el semen lo que faltaría aquí en esta plática es decir cómo yo tendré mucho gusto en explicarles un artificio muy singular que los altimistas medievales enseñaban a sus discípulos el artificio que voy a enseñar es a ustedes también también lo enseñaron hombres de ciencia moderno como Brown Squab Brown Squab en Estados Unidos lo enseñó el doctor Krunger médico coronel de nuestro ejército glorioso mexicano lo enseñó también Jung y lo enseñan las escuelas asiáticas del patrismo inmortal no es una cosecha mía particular yo la he aprendido de todos esos sabios y a su vez yo se la comunico a ustedes no como un artículo de feo como un dogma inteoramentable no ustedes quieren aceptarlo aceptenlo si no quieren aceptarlo lo acepten muchas escuelas lo han aceptado muchas escuelas lo han rechazado cada cual es libre de pensar como quiera yo únicamente les doy mi modesta opinión el artificio consiste en conexión del lingam y yonning lingam ya saben ustedes cuál es el lingam yonning ya saben que es el último o eterno femenino el órgano sexual de la mujer sin la eyaculación de la entidad del ser el doctor Krunger decía en latín daba en latín la fórmula decía inicio member viril viril invagina femina in eyaculatium semina algunos científicos modernos la han aceptado hubo la sociedad don Neida en Estados Unidos experimentó con esa fórmula en la sociedad don Neida vean ustedes lo que se hacía entraron unas 25 parejas hombres y mujeres a trabajar con el plástico durante cierto tiempo se les ordenaba cópula pero sin la eyaculación de la entidad del ser luego se les sometía a estudios clínicos en los Estados Unidos se logró observar la seminización compleja del cerebro el aumento de hormonas en la sangre la mejora completa del organismo la fortificación de la potencialidad sexual etc. y muchas enfermedades desaparecieron cuando se quería cuando lo científico resolvía que era necesario que hubiera hijos daban entonces en la sociedad don Neida también la libertad para que copularan con la eyaculación terminal entonces se obtenían reproducciones así se hicieron muchos experimentos en la sociedad don Neida en todo caso lo interesante de este fino artificio que constituye el secreto un secretor de los alquimistas medietarios consiste en que nunca llegan a degenerarse las glándulas sexuales ustedes saben muy bien que cuando las glándulas sexuales se degeneran se degeneran también la epífisis y se degeneran la hipófisis y se degeneran todas las glándulas de secreción interna todo el sistema nervioso líquido pasa por procesos de degeneración entonces viene la decrepitud y la muerte ¿por qué existe la vejez? sencillamente porque las glándulas sexuales entran en decrepitud al entrar en decrepitud entran en decrepitud todas las glándulas endócrinas y entonces se procesa la cuestión aquella de la decrepitud y vejez pero si surgiera el sistema que permitiera que las glándulas sexuales no se degeneraran no entraran en decrepitud podría conservarse todo el sistema nervioso líquido en perfecta actividad y entonces no habría decrepitud ni vejez esto es obvio ahora bien por medio de este fino artificio conexión del ringan y jones sin ejaculación de reyes séminis como dicen los médicos famosos en gel y vamos es posible entonces conservar las glándulas sexuales activas durante toda la vida esto significa que un hombre que practicara con tal sistema llegaría a la edad de 90 y 100 años todavía con capacidad para acumular y para gozar libremente del placer sexual que es un placer legítimo del hombre que no es un pecado que no es un tabú que no debe ser un motivo de vergüenza o de disimulo etcétera sino repito un derecho legítimo del hombre ahora bien mediante la transmutación de la entidad de la energía se procesan cambios psicológicos extraordinarios se desarrolla la glándula pineal esa glándula estuvo activa en otros tiempos santiquísimos de la historia entonces el ser humano poseía aquel ojo de que nos hablara Homero en su odisea el ojo de los lacérdidos el ojo que viera en aquel terrible gigante que intentara pues devorarle ese ojo de los lacérdidos no es una mera leyenda sin fundamento algún mediante la transmutación sexual esa glándula se desarrolla entra en nueva actividad allí está ese ojo que le permite a uno percibir el ultra de todas las cosas nuestro mundo no es solamente de tres dimensiones como creen los ignorantes ilustrados en nuestro mundo existe una cuarta vertical aún más podemos asegurar con gran énfasis que existe una quinta vertical y una sexta y una séptima esto es que nosotros nunca hemos visto nuestro mundo como verdaderamente es y no lo hemos visto porque nuestros cinco sentidos están degenerados nuestra glándula pineal está atrofiada existen unos sentidos en nosotros que salgan completamente degenerados y que son de percepción pero que están degenerados si nos lográramos regenerar podríamos percibir el mundo como es con sus siete dimensiones así que la cruda realidad de los hechos es que mediante la transmutación sexual se puede regenerar las pineales y los otros sentidos ya se hayan atrofiado así tendríamos acceso a un mundo de conocimientos extraordinarios así tendríamos acceso a las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos así podríamos ver oír tocar y palpar las grandes realidades de la vida y de la muerte podríamos aprehender capturar todos los fenómenos cósmicos en sí tal cual son y no como aparentemente son transmutaciones transmutaciones la carne cambiar el esperma modificarlo en energía es ahí lo fundamental ha llegado pues la hora de comprender todo esto a fondo integralmente si un hombre se propusiera cumplir con esa fórmula tan sencilla con ese artificio que nos enseñara Brown que nos enseñara Crujé y que nos enseñara los alquimistas medievales podría decirles a ustedes con gran énfasis y absoluta seguridad que este hombre a la larga se transformaría en un superhombre todos necesitamos sentimos la necesidad de cambiar de convertirnos en algo diferente esto es si no somos reaccionarios porque el conservador y el retardatario no desea cambiar pero cuando uno es revolucionario de verdad uno quiere ser distinto uno quiere cambiar fundamentalmente transformarse en algo distinto convertirse en un superhombre hacer de la doctrina de Nietzsche una realidad es posible cambiar mediante la transmutación sexual la fuerza sexual nos puso sobre el tapete de la existencia y esto no me lo pueden ustedes negar nosotros existimos vivimos gracias a que tuvimos un padre gracias a que tuvimos una madre en última síntesis la raíz de nuestra propia vida es la cómula de un hombre y de una mujer ahora bien si la fuerza sexual y si la energía del sexo tuvo poder para ponernos sobre el tapete de la existencia es obvio que es la única que tiene autoridad de verdad para poner para transformarnos radicalmente en el mundo hay muchas idolatrías en el mundo hay muchas creencias y cada cual es libre de creer en lo que le dé la gana pero la única fuerza que tiene autoridad para transformarnos fue la que nos creó la que nos puso sobre el tapete de existencia me refiero en forma empática a la fuerza sexual aprender a manipular esa energía maravillosa del sexo significa hacerse amo de la creación cuando el esperma sagrado se transforma en energía se provocan cambios psicosomáticos extraordinarios bien sabemos nosotros lo que son esos vasos hormonales de nuestras gónadas como trabajan como pasan las hormonas de vaso en base como por último a lo largo de los cordones espermáticos llega hasta la próstata bien sabemos lo valiosa que es la próstata allí se producen las más grandes transformaciones de la identidad del sexo y las hormonas por último entran en el torrente sanguíneo la palabra hormona viene de una raíz griega que significa ansia de ser fuerza de ser las hormonas han sido estudiadas por nuestros hombres de ciencia son maravillosas las hormonas sexuales por ejemplo en cambio en el torrente sanguíneo realizan prodigios cuando tocan a las glándulas endócrinas sea a la tiroides sea a las paratiloides sea a los riñones suplementarios es volativo etcétera etcétera las estimulan hacen que esos pequeños micro laboratorios produzcan más hormonas y esas hormonas producidas por todas las glándulas en general enriquecen el torrente sanguíneo en forma extraordinaria entonces desaparecen las torrencias desaparecen las enfermedades desgraciadamente hoy por hoy el esperma que es preparado por las gónadas y que luego sube o asciende hasta la próstata es desgraciadamente despilfarrado ni siquiera se les deja descomponer a los famosos ospermos y las hormonas cuando ya se les sentía fuera del organismo cuando se les arroja muchas veces ni siquiera alcanza a ascender desde los testículos hasta la próstata la entidad del sémen cuando ya es eliminado en cuanto a los masturbadores que denuncia bien saben ustedes lo que es el vicio de la masturbación cuando alguien se masturba indubitablemente está cometiendo un crimen contra la natura después de que se ha eyaculado la entidad del sémen lea cierto movimiento peristáltico en el falus y esto lo sabe cualquier hombre con tal movimiento siempre el falus recoge del inmúrtero de la mujer la energía que necesita para alimentar al cerebro pero durante la masturbación la cosa es distinta el falus lo único que recoge con el movimiento peristáltico es aire frío que va al cerebro así se agotan muchas facultades cerebrales innumerables sujetos han ido al maricomio por el vicio de la masturbación un cerebro lleno de aire es un cerebro estúpido en un cierto porcento así que es condenable ese vicio totalmente distinto es si se transmuta el esperma sagrado en la energía pero esto solamente es posible durante la cópula evitando pues a toda costa la eyaculación del ensenio porque como dijera los mejores sabios de los metierfales de hecho él se encuentra todo el ens virtuti del fuego es decir la idea ígnea del fuego enriquecer la sangre con hormonas no me parece un riesgo transmutar el esperma de energía está muy bien documentado por hombres como Sigmund Freud y Dios los Santos entonces lo importante sería aprovechar toda la potencialidad sexual para desarrollar para seminizar el cerebro y desarrollar la glándula pineal y hasta la hipótesis de otras se conseguiría una transformación orgánica maravillosa lo psicosomático está relacionado íntimamente con los hermanos una supra sexualidad implica de hecho también algo supra sexual dentro de los psicosomáticos por eso diría yo a ustedes por entera realidad que suprasexuales fueron por ejemplo hombres como un Hermes Trismegisto o como Ket Salcoat o como el Buda o como Yeshua Ben Pandiraj que no es otra cosa sino el Gran Kabir Jesús esos fueron suprasexuales el suprasexual es el superhombre de Nietzsche uno puede alcanzar la estatura del superhombre entrando en el terreno de la supra sexualidad sabiendo gozar de la voz sabiendo gozar de la mujer sabiendo vivir con alegría con más emoción y menos razonamientos inútiles la emoción es lo que cuenta eso vale más que todo así pues desde un punto de vista revolucionario nosotros podemos convertirnos en verdaderos dioses hombres si así lo queremos bastaría que regeneráramos las áreas del cerebro que nos pusiéramos a trabajar a todas y entonces si haríamos un mundo ¡me va! en todo caso creo y es indispensable saber que la clave dada para la transmutación significa también la clave para la regeneración los sabios de la antigüedad no se hablaron de un fuego solar que existe siempre en toda materia orgánica e inorgánica ese fuego naturalmente está encerrado en cuanto al hombre en su sistema seminal entonces no se trata naturalmente de un fuego meramente físico y creemos un fuego de tipo supradimensional psicológico o metafísico ese foa es palabra que significa fuego de tipo estrictamente sexual y que todos lo sentimos durante la cópula puede desenvolverse y desarrollarse para ascender desde nuestro sistema seminal a lo largo del canal medular espinal cuando ese fuego asciende produce despierta en nosotros poderes que ignoramos poderes extraordinarios de percepción o mejor dijéramos de extra percepción sensorial poderes que divinizan pero hay que despertarlo mediante la transmutación de la libido sabiendo gozar del amor y la mujer también puede despertarlo sabiendo gozar de su varón con ese fuego se realiza prodigio los orientales lo denominan Kundalini y es maravilloso nuestros antepasados mexicanos le denominaban la serpiente porque dicen decían ellos que tiene figura de serpiente sagrada que sube a lo largo del canal medular y tal en el oriente se habla de siete centros que existen en la espina dorsal siete centros magnéticos que podrían ser perfectamente estudiados con placas muy especiales y también con agujas mantadas y otros sistemas de investigación el primero está en el coche cuando entra en su funcionalismo nos confiere determinados poderes sobre el elemento o tierra el segundo está a la altura de la próstata el cual nos confiere poderes sobre los elementos acuosos de nuestro organismo el tercero a la altura del lombrigo el cual despertado nos permite manejar nuestro temperamento ardiente y hasta actuar sobre el fuego universal el cuarto está a la altura del corazón y es obvio que nos confiere ciertas facultades extraordinarias como el de la telepatía el de la institución y muchos otros el quinto está en la altura de la glándula tiroides que secreta el yodo biológico nos confiere cierto poder psíquico extraordinario la llamada clara audiencia el poder para escuchar los sonidos del ultra el sexto a la altura del entrecejo que nos da el poder para poder percibir también las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos y el séptimo la altura de la glándula pineal que nos da el poder para ver por sí mismos los misterios de la vida y de la muerte así pues esas facultades que sean latentes de nuestro organismo y pueden ser despertadas con ese fuego extraordinario que los indostanes llaman Kundalini y que sube por el canal medular mediante la transunitarión sexual pero para llegar a estas alturas se necesita trabajar con este secretum secretorum durante toda la vida quien de así proceda se transformará en superhombre y podrá penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica y podrá adentrarse en la universidad de la ciencia pura y resolver problemas que la ciencia oficial todavía no ha sido capaz de resolver hasta aquí mi plática de esta tarde señores si ustedes algunos de ustedes desean hacer preguntas puede hacerla con la más entera libertad que se necesita la ciega ¿como si usted dice que el organismo ¿almán usted una productiva o evitando la productiva? Sencillamente, lo único que se busca con este Artificio tan sencillo, enseñado por Brian Schwartz y la Sociedad Oneida, es copular, sireyacular, la identidad del Semen, porque sostienen estos sabios que mediante ese Artificio se consigue que el esperma sagrado se convierta en energía, de manera que lo que viene a su vida al cerebro no es el esperma, porque nos volveríamos locos, sino la energía del esperma es diferente. Eso se llama transmutación, puede uno gozar del placer sexual sin debilitarse. Normalmente, uno después de la cópula se siente con ciertos ascos, pero si uno no eyacula la identidad del Semen, después de la cópula le dan ganas de repetirla un millón de veces, se siente dichoso, feliz, goza sin debilitarse jamás. Eso está enseñando la Sociedad Oneida en los Estados Unidos, eso enseñó también Jung, eso enseñó Brown Schwartz y eso lo están enseñando los mejores sabios hoy en día, en todos los rincones de la Tierra. Eso es todo. Bueno, pero cuando se habla de la identidad del Semen, nos referimos en forma concreta, exacta, al esperma sagrado, al Semen del Semen. Sólo que el lenguaje un poco más delicado se le dice, la identidad del Semen, y aún mucho más delicado, como para que no se espante la gente, se dice el En-Semen. Eso ya como para que no se espante. ¿Alguna otra pregunta? A los tipos que llamamos comúnmente masoquistas, ¿entre qué tipo de sexualidades volvimos para el Semen? Pues el masoquista tiene cierta similitud con el sádico, solamente que en lugar de maltratar a otros como lo hace el sádico y como lo preconizaba tan alegremente el Marqués de Sáderón, pues goza mortificándose a sí mismo, de una forma escantosa. Ciertamente es un infrasexual, pertenecería, de hecho, a la esfera infrasexual del vivir, hablando en el lenguaje de los antiguos ángeles. ¿Alguna otra pregunta? Todos pueden preguntar con la más entera libertad sobre este terreno de la sexualidad, de la sexualidad normal y de los infrasextados. El gesto pronunciado en el hombre es igual que en la mujer, en el mismo tiempo, o sea, la pareja es igual que en la mujer. Pues, la pareja hombre y mujer, cuando están debidamente acoplados, ¿quién tiene el mismo placer? O sea, a veces que, por ejemplo, los hombres que han debilitado demasiado las potencias sexuales debido a la mujer, no logran satisfacer sexualmente a la mujer, porque la mujer, para que pueda llegar a un orgasmo fisiológico, necesita que el varón sea lo suficientemente fuerte como para sostenerse durante el coito, en forma continua, hasta que ella alodre, pues, en tal orgasmo, pero cuando se ha debilitado demasiado la potencia sexual en el hombre, tiene que eyacula antes de que la mujer pueda satisfacerse.